Pica, pica los motillos Y pican con disimulos Unos pican en la cara Y otros pican en el culo Te quiero ho, te quiero ho, te quiero ho Que seas cool, que seas cool, que seas cool Y con mi voz, y con mi voz, y con mi voz Tocarte usted, tocarte usted, tocarte usted Me duelen los hue, me duelen los hue De tanto fo, de tanto fo Pica, pica los motillos Y pican con disimulos Unos pican en la cara Y otros pican en el culo Cuando mi hermano pequeño Lo mandaron a la guerra Como no sabía nada Lo mandaron a la miel Mi hermanita a la pequeña Le gustan los chupachus Cada vez que chupa uno Le dicen hija de pu Publicaron en la prensa Que una niña en bicicleta Cada vez que se caía Le veían todas las tres Te lo digo, te lo digo No te cases con la niña Si te casas con la niña Yo te cortaré la pi Pica, pica, pica los mosquitos Y pican con disimulos Unos pican en la cara Y otros pican en el culo Te quiero jo, te quiero jo, te quiero jo Te quiero joven y bella Que seas pura Que seas pura Que seas pura Y doncella Y con mi po Y con mi po Y con mi poquita Mano Tocar tus te Tocar tus te Tocar tus te Tocar tus teclas Del piano Me duelen los huesos Me duelen los huesos Me duelen los huesos Del cuerpo De tanto fo De tanto fo De tanto porra Los coines